Hola, muy buenos días a todos. Soy Sergio Quirembé de Trading Wall Street TV. Aquí una rápida idea de trading e inversión. Aquí estoy en el parking del Carrefour. Y ya, como sabéis, pues a mí me gusta enseñaros que realmente el mundo de la bolsa y de las finanzas y de los mercados financieros nos rodea todos los días, las 24 horas. Y también está al alcance de todo el mundo. Pero aquí una idea muy simple. Tiene capital, no sabe en qué invertir o con qué operar, qué tradear. Pues en EISA, todo ese tipo de compañías públicas que cotizan en las bolsas internacionales que conoce todo el mundo. Y a usted se vienen a hacer sus compras aquí en el Carrefour. Segurísimo que sí. Entonces, ¿qué hay? Cuando usted viene al Carrefour, pues se compra bebidas, comida, ropa, aparatos eléctricos y muebles para su casa. Pues una forma también de poder, como digamos, invertir y recuperar un poco de su dinero, pues es tradeando e invirtiendo en la compañía. La compañía, la acción ahora mismo está en 22 euros. Es una compañía francesa del CAC 40 y pues es una compañía pública. Entonces, todo el mundo puede tener acceso a operar o negociar con las acciones de dicha compañía. O invirtiendo y conectando dividendos o tradeando el CFD, comprando y vendiendo. Comprando bajo, vendiendo alto o vendiendo alto y recomprar la acción a un precio mucho más bajo. Entonces, todo eso está a vuestro alcance. Mirad un poco el mundo a vuestro alrededor y ya está. Eso era un pequeño vídeo así para daros realmente ideas de inversión y de trading. Bye, chao.